¿Qué es el itinerario? Y nosotros vamos a proponer una plantilla que se llama que en tal mes poda, en tal mes fertilización, pero esa plantilla ustedes van a poder decir que yo no fertilizo en esta fecha, fertilizo en esta otra y no uso este producto, uso este otro, entonces ustedes mismos van a poder ir armando en base a una plantilla que va a haber, ustedes van a poder ir poniendo su propia información, ¿se fijan? Es un poco más, es más interactiva en ese sentido, que es súper importante. Entonces se nota que los cambios que van haciendo positivamente ustedes son tremendamente importantes. Porque los técnicos tienen una visión del tema, pero los agricultores tienen otra, entonces en el fondo, ¿cuál es la idea? Que aquí hay que sumar el conocimiento de los técnicos con el conocimiento que tienen ustedes en el territorio.